La propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de implementar un cargo único fijo para el servicio de energía eléctrica en los hogares colombianos generó rechazo en la comunidad y sectores políticos. En Cali el movimiento Mira empezó la recolección de firmas para sentar una voz de protesta frente a este hecho. La intención del presidente es cobrar un cargo fijo para todas las familias a nivel nacional. Eso nos parece imposible, ¿por qué? Porque si una persona no consume energía, ¿cómo va a pagar un consumo básico? Y estamos hablando de, por ejemplo, de que un extracto uno queda pagando 5 mil pesos más de un recibo y vemos la tasa de desempleo que hay en este momento. El planteamiento de la Comisión es establecer un cargo fijo de energía que pagarían los usuarios así no hayan consumido el servicio. El argumento para implementar esta medida es la intención de generar más recursos para el país. A nivel nacional se realizará una firmatón para mostrar al gobierno el inconformismo de la comunidad con la medida. Esta forma de firmatón es recoger la mayor parte de firmas a nivel nacional porque estamos enfocados en todo el país para recoger siquiera un millón de firmas para llevarse al presidente de la República y decirle que no es posible que sigamos con este abuso para los colombianos. De ninguna manera vamos a permitirlo. Las firmas que se recojan serán presentadas la próxima semana al Congreso de la República y al presidente Juan Manuel Santos.